Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos a esta nueva clase de Mega Activo. Me cuentan por acá que tienen una dudita. Sí, doña Mónica, cuénteme. Ella me dice de la siguiente manera, tenemos una pregunta referente a la facturación, nosotros somos una empresa de servicios, por lo tanto utilizaríamos las facturas de servicios. ¿Cuál es la pregunta, doña Mónica? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? segunda barra de herramientas para la consulta de la cartera, adentro de las facturas de servicios, a ver, no, esta de las facturas de servicios también deben de demostrar la cartera, o sea, cuando se llamó a un cliente o a un proveedor, a cualquiera, o sea, pueden facturas de servicios de cliente o proveedores, el sistema en la parte inferior igual demuestra la cartera, el saldo actual que tiene en cartera, ahí está, yo les explicaba al principio que cuando vimos esa parte de la facturación les decía yo que uno lo que puede hacer, pues igual ustedes no manejan inventario como tal, lo que uno puede hacer simplemente es manejar la facturación de los servicios como factura también, o sea, creando los servicios como productos, ¿eso le permitiría a uno qué? eso le permitiría a uno analizar no sólo el ingreso que le produjeron los servicios sino también por qué servicios, sobre todo cuando las empresas prestan varios servicios, yo puedo prestar por ejemplo servicio técnico en reparación de televisores pero también puedo prestar servicio de instalación de cable, puedo prestar servicio de instalación de parabólicas, puedo prestar servicio de instalación de deberes, en fin, un reguero de servicios distintos y a mí con las existencias negativas pues porque las va generando, porque obviamente está vendiendo algo que no se tiene, con esas existencias yo podría hacer pues como un análisis de lo que se está, de cuántas, cuántos servicios se están prestando, eso también es un análisis interesante pues para las empresas, porque no es solamente cuánto se está recibiendo y no bueno, cuántos servicios se están haciendo de cada cosa, vamos a ver por ejemplo qué servicio tiene que promocionar más o qué servicio tiene que promocionar menos, en ese caso la diferencia es que tienen que crear los servicios como productos y cada que se inventen un servicio nuevo lo crean como un producto y lo facturan normal, con las existencias negativas no pasa nada porque ustedes no van a hacer control de inventarios, las existencias negativas afectan mucho el control de inventarios pero para las empresas que hacen control de inventarios o que manejan productos físicos, porque una existencia negativa a uno se le tira el costo de un producto, pero si ustedes lo único que requerirían sería facturar los servicios inclusive en una misma factura poder facturar dos o tres servicios distintos y que eso les genere la cuenta por cobrar y luego hacer el recaudo normal pues eso lo pueden hacer sin ningún problema facturando los productos, facturando pues productos normales como servicios y a la hora de revisar cuántos servicios se prestaron en el mes, usted puede entrar y ver las existencias negativas, si le dice menos 30 servicios de brillado de carros o menos 80 servicios de instalación de alarma del vehículo, pues yo no sé ustedes qué hacen, pero por poner ejemplos, entonces usted ya sabe que esas fueron las unidades o las cantidades de ese servicio que se vendieron en el mes, ahora para lo que me decía inicialmente de que ahí no se ve la cartera, ahí también aparece la cartera de los clientes en la parte inferior, o sea esas facturas funcionarían igual que las facturas normales. Lo que pasa es que eso sí tiene que tener en cuenta que en una factura de estas, por ejemplo, usted simplemente factura servicios generales, pues usted no puede hacer una discriminación de servicios, por ejemplo, como lo podría hacer haciendo la factura teniendo los productos grabados como servicios, pues simplemente los servicios grabados como productos. Bueno, eso pues para resolverle esa inquietud que me plantea doña Mónica. Vamos entonces a continuar, vamos entonces a continuar con lo que veníamos observando ya. Bueno, entonces estamos viendo la configuración del correo, para qué sirve esa configuración del correo, yo les mandé inclusive pues la factura ese día, ese documento se lo envía a varios, a varios de ustedes, para que lo recibieran, para que vieran cómo sería ese envío de esa factura. Ahora pues que se está reglamentando lo de la factura electrónica, también es bueno que vayan pues enterándose más o menos de cómo va a ir funcionando esa parte, pues para los que la quieran ir consultando. Bueno, de todas las operaciones que se hacen dentro de la herramienta de clientes, ya sean facturas, devoluciones, facturas, servicios, cotizaciones, en fin, de todas estas herramientas que se van haciendo a los clientes, entonces es de donde se va generando la información. Si doña Mónica, perdón, interrumpo un momentico, si doña Mónica, ese producto se graba normal en productos, o sea, por decir algo, le voy a mostrar aquí para que no le quede la duda, voy a ir a la configuración administrativa, las tablas, productos por ejemplo. Entonces yo por ejemplo, pues en esta empresa viendo gaseosas, pero voy a crear por ejemplo un grupito de nuevos productos que se llame ese de servicios, servicios, listo, grabar. Voy a crear por ejemplo otro nuevo que se llame STTR, por decir algo pues, cualquier cosa. esto es transporte, transporte pues por decir algo, o sea, nosotros somos una distribuidora de gaseosas y prestamos también servicios de transporte. Entonces, ¿yo qué hago para crear mis servicios de transporte? Entonces yo simplemente creo eso como producto. Entonces, servicio, no, STTR, servicio de transporte 01, entonces transporte mercancía local, o en Medellín pues para decir algo, Medellín, interno de Medellín. Entonces, grabar, listo, y yo puedo crear por ejemplo otro nuevo, STTR 02, servicio, transporte, 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 otros municipios del área metropolitana, por decir algo, transporte, de otros municipios del área metropolitana, listo, yo lo grabo. Listo, entonces observe, yo voy creando mis productos, o mis servicios, mejor de una vez, como productos, y los voy utilizando así tal cual. Si yo por ejemplo de una vez defino que el transporte de mercancía en Medellín así sea una cuadra donde la voy a recoger, vale 5000 pesos, que tiene un IVA del tanto, yo de una vez lo configuro como si fuera un producto, digamos que tiene un IVA del, no sé, del 10%, por decir algo, y digamos que ese transporte en Medellín tiene una lista, pues, la lista de precios es la, en la 1, que yo el transporte interno en Medellín, sea donde sea, pero dentro de Medellín, en el área metropolitana, o no, solo dentro de Medellín vale 10 mil pesos. Entonces yo de una vez lo puedo configurar, que si es para, para los empleados de la misma empresa, entonces se lo va a cobrar a 9 mil, que si es para alguien que viene cada año a la empresa, en fin, pues usted ya, le di clic a otro, bueno, usted viene y le configura los precios de una vez, y los graba, entonces ya eso va quedando grabado, perdón, yo lo organizo porque le di clic a otro producto, entonces me carga el otro producto del 10%, grabar, entonces yo de una vez los puedo ir configurando, y ya los voy facturando normal, por ejemplo, que el servicio de transporte a otros municipios del área metropolitana, este, tiene también, digamos, yo no sé cuánto es el nivel en transporte, pero digamos que es del 10, pues, para inventar aquí cualquier cosa, y digo, por ejemplo, que en la lista de precios 1, que es el transporte, se hace a 20 mil pesos, listo, logrado, entonces yo ya voy creando así mis productos, y a la hora de facturarlos, pues yo sé que no tengo transportes, pues yo no tengo 100 transportes para vender, o tengo 8 transportes, no, yo simplemente los voy utilizando, no, si sus listas de precios son variables, no graba la lista de precios, sino que a la hora de facturarlos, usted le pone el precio, pues yo le ponía un ejemplo ahí, utilizando precios, pero si su lista de precios es variable, a la hora de venderlo, usted le coloca el precio, yo por ejemplo, fabrico muebles, o arreglo fiestas, por decir algo, entonces, entonces para mí es variable, si quiere la torta de 2 pisos, de 3 pisos, de 5 pisos, de 7 pisos, si la quiere en una decoración con fondant, con figuras, si la quiere aerografiada, si la quiere con talla, pues si quiere todas las figuras en fondant, o si quiere las figuras que sean en icopor simplemente clavadas, si quiere que la velita sea de las que explota, o que la velita sea simplemente de las tradicionales que se vuelven a prender, todo eso lo va variando el precio del pastel, entonces puede ser un pastel que vale 200 mil pesos, o un pastel que vale 600 o 700 mil pesos, o más todavía, y dependiendo pues de qué tipo de materiales quiere, del sabor en el que lo quiere, si quiere una torta negra tipo matrimonio, o si quiere una receta de una torta de limón o de naranja, pues, entonces, en ese caso, como ese precio varía dependiendo de lo que el cliente pida, yo lo voy haciendo simplemente a medida que voy trabajando, se lo voy poniendo el precio, o sea, yo puedo poner un precio base, si lo necesito, si no, dejo las listas de precio en cero, y ya voy facturándole, y a medida que genero la factura, o el pedido, le coloco el precio, y listo. Lo que pasa es que en ese caso, si tienen que tener una cosa en cuenta, es que en la cotización yo no puedo cambiar el precio, o sea, las cotizaciones están diseñadas únicamente para leer los cuatro precios, pero yo en el pedido, yo sí puedo variar el precio, entonces, a mí me hace un pedido un cliente, yo sí le puedo poner el precio del pedido que yo le haya cotizado al cliente. Bueno, entonces voy a continuar, pues, como con la información que veníamos observando de otras utilidades y herramientas importantes. Entonces, les hablaba yo de que desde ese módulo de clientes se genera toda la información de lo que tiene que ver con clientes, desde los proveedores se genera toda la información que tiene que ver con proveedores, desde inventarios se genera toda la información que tiene que ver con inventarios. Entonces, la aplicación cuenta con herramientas como el módulo gerencial, que le permiten a uno ya decir, hacer análisis de esa información que se va produciendo dentro de la empresa todo el tiempo. Por decir algo, acá hay dos análisis iniciales, hay uno que se llama tablero análisis gerencial y hay otro que se llama análisis financiero. Este tablero análisis gerencial es un análisis que le permite a uno hacer la aplicación de toda la parte administrativa, o sea, lo que tiene que ver con las ventas, con las compras, con los pedidos, con las cotizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí para allá, entonces, uno aquí tiene básicamente como un análisis de esa información. Por ejemplo, nosotros en esta empresita empezamos en febrero cuando empezó el curso, entonces yo puedo, por ejemplo, observar un análisis de las ventas del año. Entonces yo sé cómo estuvo enero, cómo estuvo a febrero, marzo, abril, mayo, junio. Observen que él me va mostrando aquí los valores, los porcentajes, los promedios. Entonces yo me puedo ir mirando así esa información mes por mes. Entonces, puedo mirar, por ejemplo, un histórico comparativo, pues cuando tengo, por decir algo, ya información recolectada de muchos años. Yo la puedo ver por aquí. Aquí solo tengo información del 2016. En enero no habíamos empezado, antes tenemos cero. En febrero, en marzo, listo. Se pueden cambiar los tipos de gráficos. O sea, todo esto es, pues, información para que ustedes la vayan visualizando. Entonces yo puedo ver el gráfico, por ejemplo, en líneas. Entonces ver que la empresa, pues, relativamente vamos creciendo. O sea, pasamos de tener unas ventas de 301.500 pesos en febrero, a tener, pues, aquí ya unas ventas en marzo de 1.124.750. Entonces, observen, pues, que hemos ido como creciendo. Y obviamente esto, pues, porque apenas está empezando la empresa. Pues, es una empresa que tiene mucho, que tiene mucho bagaje, pues, se va viendo mejor la información. Entonces tiene ciertos indicadores, pues, para uno saber, por ejemplo, el estado general de la empresa. Entonces yo puedo ver las ventas totales, que era básicamente lo que veníamos observando. Pero yo puedo ver, por ejemplo, las ventas por vendedor. Entonces los que utilizan vendedores en las empresas pueden ir viendo a ver cómo se mueven los vendedores. Entonces tenemos un vendedor, a estos no se les definió vendedor, o sea, el vendedor 99, John, Gloria. Entonces aquí se ve cómo va cada uno de los vendedores. O si usted quiere ver las ventas por producto. Entonces, bueno, cuáles son los productos que más se están moviendo dentro de la empresa. Entonces, esos son análisis importantes. Por ejemplo, las gaseosas, pues, en estos no tenemos ventas sino de gaseosas. Ahí están. Por ejemplo, las ventas por centro de costos. ¿Cuándo manejen centros de costos? Entonces ahí tiene todo el análisis, pues, para mirar cómo han sido las ventas por centro de costos. O las ventas por cliente, pues, que para uno es importante también saber a quiénes es a los que les está vendiendo. Entonces, así como lo puede ver, por ejemplo, a Carlos, a Arteaga, Almacenes, a Marta, también usted puede cambiar el tipo de gráfico. No, yo lo quiero ver es en pastel. Entonces usted le dice, muéstremelo en pastel. Y el sistema simplemente le regenera el gráfico y se lo muestra en pastel. Cuando tenga varios años, va a poder seleccionar cualquier otro año para ver información. Entonces, observe que, por ejemplo, el sistema aquí le muestra más o menos la información, cómo está. Y así mismo análisis de cuentas por cobrar. Estas fechas de vencimiento, pues, o rangos de vencimiento de la cartera. También se puede ver la parte de las compras. Por ejemplo, tuvimos compras en febrero. En marzo no hemos comprado todavía. ¿Cómo están las cuentas por pagar? Entonces, observe, de acuerdo a los rangos de vencimiento. Tengo de 0 a, de 1 a 30 días, tengo, sin vencer, tengo 200, sin vencer, tengo 239,821 pesos. Que es este rojo. Vencidas de 1 a 30 días, tengo 706,355 pesos. De 31 a 60, tengo 50,000 pesos. Entonces, observe que ahí está el grafiquito, pues, como con toda esa información. Entonces, todo esto son cosas que yo puedo ir analizando. Todo esto ya son módulos que permiten es el análisis empresarial. O sea, que permiten ver el análisis de la empresa. Vamos a ver cómo va la empresa y para dónde va uno con la empresa. Estos análisis son importantes cuando uno los logra ver de muchos años. Yo les voy a mostrar aquí. Pues, en esa empresa no hay tanto movimiento. Pero les voy, por ejemplo, a mostrar aquí en una de las empresas locales. Pues, que tengo yo aquí, donde voy manteniendo más información. Entonces, les voy a ir mostrando. Por ejemplo, en esta empresa tengo enero y febrero. Pero yo puedo analizar cualquier año. Yo le puedo decir, pues, muésteme el 2015, por ejemplo. Entonces, ya en el 2015 puedo ver cómo ha sido el comportamiento de las ventas en el 2015. Observen. Observen que tuvimos dos meses muy buenos. Que fueron agosto con 27 millones. Y diciembre que se vendieron 28 millones 157 mil pesos. Pues, esto no son ventas exageradas para las empresas. Pero es lo que mueve esta empresita pequeña. Entonces, usted dentro de esa facturación tiene el análisis anual. Que es de cualquier año, que es el que estamos observando ahí. Tiene un análisis histórico mensual. Entonces, observe que lo que yo les decía. Todas estas son herramientas que sirven para el análisis. Entonces, en este análisis histórico mensual. Yo puedo ver, por ejemplo, cómo fue enero del 2012, febrero. Pues, desde que yo tengo información. 2013, 2014, 2015. Entonces, lo de una hipóscopo progresivamente todo. O el análisis histórico anual. Que es, por ejemplo, la sumatoria de todos los meses. Entonces, si yo miro comparativamente la sumatoria de todos los meses. Desde que tengo información en la empresa. Yo sé que el mejor mes de esta empresa siempre ha sido de diciembre. Listo. Porque, por ejemplo, en todos los eneros que ha vendido. Ha vendido 50.609.000. En todos los febreros ha vendido 56.570.000. Pero, por ejemplo, en diciembre. Sé que la sumatoria total de lo que ha vendido en todos los diciembre. Llega a 112 millones. Y observe que el año anterior. El 2014. Agosto fue muy similar a diciembre. Pues, diciembre le ganaba por muy poquito. Pero observe que agosto no ha sido de los meses en los que más se venda. 69.378.000. Entonces, todo eso permite hacer, pues, análisis. Como les digo, a nivel empresarial. Estos históricos comparativos, por ejemplo, ya no veíamos sino esos dos meses. Entonces, yo aquí puedo comparar. Entonces, yo tengo, por ejemplo, información de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Entonces, esto le va haciendo a uno una proyección general de, bueno, la empresa está creciendo. O la empresa se está quedando. O cómo va la empresa. Si uno compara, por ejemplo, el 2012. Observe que son los rojos. Obsérvenos cómo fue el 2012. Ah, pero es que ese gráfico así es muy difícil. Entonces, miremoslo, por ejemplo, por líneas. Entonces, el 2012, cómo fue. El 2013, que es el verdecito. Observe que tuvimos un aumento grande bastante en la empresa. El 2015 es el naranjadito. Pues, más o menos, estuvo por ahí con unos picos muy altos y unos muy bajitos. Inclusive por encima del año anterior. Y el 2016, en el mes de enero que arrancamos, está por encima de lo que fueron, por ejemplo, el 2013 y el 2014. Y el 2012 está por encima de esos meses. Pero está por debajo de lo que fue, por ejemplo, el 2015. Arrancó mucho mejor el 2015. Pero observe que, por ejemplo, febrero volvió y cayó en este caso. Y cayó muy por debajo de las ventas. Entonces, todo eso son análisis que uno puede ir haciendo al interior de las empresas. Para saber qué decisiones tiene que ir tomando con las empresas. Eso, pues, son análisis importantísimos que tiene. Y que usted no tiene que dar nada para generarlo. Simplemente lo selecciona y ya el sistema se lo muestra. Y listo. Pare de contar. Esos indicadores, por ejemplo, cuando se manejan, pues, están unas ventas de este año. Pero cuando uno mira, por ejemplo, otro año, por ejemplo, 2013, 2012, en fin, observen. O cuando uno le dice, no, pero es que yo quiero ver las ventas por vendedor. Y uno maneja varios vendedores. Entonces, de una vez uno aquí sabe, bueno, Arkin el que me dé gloria, por ejemplo. Por ejemplo, muchas ventas, John B. más o menos, William más poquito, Julio muy poquito. Jaime no ha vendido casi nada, pues, para el año que usted seleccione. Y como uno tiene aquí la información disponible de cualquier año, yo, por ejemplo, tengo desde 2012. Entonces, puedo ir a revisar desde 2012 o desde cualquier otro año. Entonces, observe que todo esto son herramientas que le va facilitando a uno el análisis de la información en las empresas. Cosas importantes que se tienen. Que cada una de estas opciones es analizable. Por ejemplo, ventas por producto. Entonces, le puede decir, muéstrame las ventas por producto. Y el sistema aquí me está mostrando las ventas por producto. Del año que usted seleccione también. O sea, usted aquí puede seleccionar cualquier año. Entonces, usted puede decir, muéstrame las ventas por producto. Y le puede inclusive decir, usted, la aplicación cuenta, por ejemplo, con un top 10 de los productos que más se venden. Yo le puedo decir, muéstrame, por ejemplo, los tres productos más vendidos. Y el sistema acá se viene y me muestra los tres productos más vendidos. Esto, pues, como les digo, es una empresa que tengo yo ahí local, pues, porque tiene datos más grandes, pues, que los de la empresa de prueba con la que estamos trabajando. Entonces, observen, me dice, los productos que más se han vendido son estos. Salchichón tradicional por 500 gramos. Salchicha cenú por 250. Mortadela rica por 250. Observen. Esos son los tres que más se han vendido. Pero uno también puede analizar el dolor. Bueno, muéstrame los que menos se han vendido. Así, a los que menos se han vendido son estos. Son manzana postobón por 350 mililitros. En ese orden. Coca-Cola megafamiliar por 3 litros. Y manzana postobón por 1 litrón. Entonces, de ahí saca uno. Bueno, estos productos no están moviendo. Vamos a hacer promociones o vamos a mirar a ver si hacemos kits, si los vendemos, pues, como en un kit. Entonces, me compra una manzana y le encimo otra manzana. Me compra una manzana litrón y le encimo una de 350 mililitros. O vamos mirando a ver qué hacemos con ese inventario que tenemos. Sobre todo, estos son tipos de análisis muy importantes. Para las empresas que tienen rotación de mercancía constante, pues, o que necesitan una rotación muy alta de inventario y que tienen inventario que sea perecedero. Eso es importantísimo tenerlo claro y en cuenta. Entonces, todos esos son análisis que uno puede ir haciendo. Ahí estamos solamente en las ventas por producto. Pero yo tengo de todo. Estamos viendo el análisis gráfico. Tengo análisis detallados. Tengo análisis resumido. Yo le digo, por ejemplo, aquí del 2015. De tal fecha a tal fecha, ¿de qué producto? Digamos, de la mortalidad de la cenú por 250 gramos. Entonces, el sistema viene y me muestra, bueno, de marzo. Pues, yo le digo, no, muéstrame de enero a marzo, por ejemplo. Entonces, de enero a marzo se vendió esta mortalidad de la cenú por 250 gramos. En estas facturas, en estas fechas, a estos clientes. Estas cantidades, estos precios. Estos descuentos, estos y, este total, listo. Entonces, observen que todo eso es básicamente análisis. A la persona que por lo general elabora facturas en una empresa, pues, no vaya, le interesa que pueda elaborar la factura y la va haciendo y listo. Pero a la persona que es la dueña o que es el administrador o que es el gerente comercial que tiene que responder por lo que vemos en la empresa, esto sí le interesa bastante. Entonces, todo esto son análisis que uno puede ir haciendo para cualquier producto. Simplemente seleccionando y muéstrame. Esto fue entre enero y marzo, pero bueno, y entre enero y diciembre, ¿cómo fue la cosa? Y buscar y ya el sistema viene y le genera, vea. Esas salchichas en un por 500 gramos se venden durante todo el año en estas facturas, en estas cantidades, a estos clientes. Lo mismo las ventas por vendedor. Entonces, usted también puede hacer análisis de sus ventas por vendedor. Y también tiene todas las ventas. Y observen una cosa importante. Yo voy abriendo las diferentes opciones y a mí me van quedando aquí en pestañitas. Yo puedo ir a mirar por vendedor, por producto y puedo seguir analizando, por ejemplo, por producto. O puedo ir a mirar por vendedor. Con las mismas opciones, pues. O puedo ir a mirar por concepto. Hay, por ejemplo, análisis comparativos. Entonces, este comparativo me va mostrando cómo han sido cada mes de cualquier año. Se muestra cómo fue la venta en enero, febrero, marzo, alitra, arano. Siempre, octubre, no me dicen, el total de ventas, el promedio. Entonces, observen que este es un módulo de análisis muy bueno. Tiene todas estas variables para hacer el análisis. Por centro de costos, por clientes individual. Puede consultar la factura, las devoluciones. Puede hacer análisis de la facturación. Entonces, por aquí hay otras herramientas adicionales para el análisis de la facturación. Las ventas por mes. Vamos para abajo. Total por vendedor. Entonces, observe que la aplicación cuenta con muchas herramientas de análisis para que la gente vaya precisamente eso, analizando la información. Porque el programa, como les decía muy al principio en la introducción, no es un programa para facturar. No. Para facturar se puede conseguir allí en 70 mil pesos, digo yo, un programa para facturar. Es más, en Excel uno podría generar facturas y listo. Pero como lo importante no es lo que se factura, sino el análisis del estado de la empresa y de cómo estamos facturando y en qué momento y cómo va la empresa y para dónde va. Y si la empresa si va por buen rumbo o vamos mal. Entonces, esa es la parte que es importante. Toda esa parte de poder hacer el análisis de la información. Y todo esto es eso. Todo esto son módulos de análisis de la información. Total del análisis de ventas por cliente. Obsérvenlo. Total por año. Entonces, si tiene varios años, trae en la grafica cómo han sido los años. Este ya no es tan detallado como el otro, pues, de todos los meses. Este ya es, por ejemplo, 2012 con respecto a 2013, a 2014, a 2015, a lo que llevamos de 2016. Entonces, uno aquí, por ejemplo, se da cuenta que la empresa venía en una expansión, pues, venía creciendo y el año pasado. El producto del producto, pues, qué producto del producto, pues, qué producto es el que quiere analizar, las fechas, desde qué fecha hasta qué fecha. Por ejemplo, este producto creo que este año no se ha vendido. Este producto no se ha empezado a mover todavía este año. Vamos a ver si desde el año pasado hacemos algo. Bueno, estos productos no se han movido mucho. Entonces, ahí tienen todo un módulo de análisis de facturación. Tienen lo mismo todo un módulo de análisis de pedidos. Entonces, lo mismo, una relación de pedidos, los pedidos por producto. Entonces, son esos mismos análisis que les mostraba, por ejemplo, para la facturación. Pero en este caso, para los pedidos. Y hace igual que está para los pedidos, está para las compras. Todo el análisis de las compras. Quiero que miren que, por ejemplo, facturación es muy similar al de las compras. Lo que pasa es que el uno tiene que ver específicamente con las compras y el otro con las facturas. Para todo lo que tiene que ver el análisis con los inventarios. Entonces, acuérdense que digamos que son entradas y salidas. Entonces, uno puede hacer aquí la consulta de los productos. Yo por decir algo, entro a hacer la consulta de los productos. Y yo sé exactamente de cada producto qué existencias tengo. Esto, para consultarlo en la tablet, en el celular, es muy cómodo. Porque tiene, pues, se adecuó al equipo donde se vaya a visualizar la información. Entonces, para un gerente que tiene una tablet bonita, esas nuevas, pues, para consulta de información. Le queda perfecto hacer análisis o consulta de información por ahí. Tiene toda la parte del CRM de ventas, pues, que este permite administrar las cotizaciones. O sea, ver las cotizaciones que tienen todos los vendedores y todo lo demás. Además, la consulta de las cotizaciones, la consulta o el análisis, pues, ya de las cotizaciones como tal, las que se han cerrado. En fin. Las cotizaciones por mes. Como únicamente hicimos cotizaciones en este mes de marzo, no tenemos sino en marzo. Y si miramos las cotizaciones por vendedor, la cotización que hicimos, las hice yo simplemente. Solo aparece esa, pues, que estas son las que hemos ido, pues, como trabajando por ahí en la... En esta empresa, pues, pues, no manejo mucho ahí de cotizaciones. Total del estado. Entonces, que... Acuérdense que cuando hablábamos de las cotizaciones les decía que servía para hacer análisis. Entonces, ¿cuáles están cerradas? ¿Cuáles no están cerradas? No, realmente esto no son informes. Todo esto son consultas. Aunque, obviamente, cualquier consulta de estas es, por ejemplo, exportable. O sea, yo puedo imprimir cualquier consulta de estas. O sea, yo puedo coger un gráfico de estos, por ejemplo, y guardarlo. O la consulta completa, pues, con todo. Yo esto lo puedo coger e imprimir. Lo yo necesito imprimir. Imprimir. Puedo mandar a imprimir cualquiera de esas consultas. Esto sería, pues, como... Como básicamente lo que puede hacer desde esta herramienta. Entonces, imprimir. Pero ya enseguida miramos, pues, que sí. Yo puedo generar reportes en PDF e ir los imprimientos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, desde acá. Este es un análisis de cartera. También se puede hacer fácilmente. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí el análisis de cartera de la empresa. De las cuentas por cobrar. No he vendido en ese mes. Entonces, les voy a mostrar. Cuando se ingresa inicialmente, le muestra el análisis de los documentos. Cuando se entra a esta herramienta de análisis. Esta misma herramienta de análisis de cartera o esta de cuentas por pagar, que están aquí. Observen que ahí están las dos. Esta misma se acceden desde el menú principal. Enseguida se la muestro desde el menú principal. Y aquí está también lo que es la contabilidad. Relación del IVA en ventas, del IVA en compras. Uno va a ser en contabilidad, es encartado para sacar el IVA para pagarlo. Venga, mire lo que aquí está. Usted selecciona de qué mes. En marzo no hay movimiento. Digámosle de enero. De enero a febrero, por ejemplo. Del 2015, pues, porque del 2016. Poca información. Bueno, este número está generando. Esto está en qué tipo. Facturas, cuentas por cobrar. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, de enero a febrero, el IVA que hay. Pues la retención, el rete IVA. Ahí está toda la información. El total. La retención. El IVA detallado. Este nos da facturita por facturita. Observen, aquí aparece cada facturita. Y aparece el IVA de cada factura. Entonces, uno cada rato necesita ir a analizar la información. Y no tiene como esas herramientas. Desde aquí yo lo puedo hacer. Entonces, observe, por ejemplo. Yo le doy clic al NIT. Y él viene y me muestra el análisis de ventas de ese NIT. Tran, yo lo tengo ahí. Ah, yo quiero ver cómo han sido las ventas a Jaramillo Amenón. Yo le doy clic y el sistema viene. Y me muestra el análisis de lo que se le ha vendido a ese señor Jaramillo Amenón. Y estoy viendo simplemente un reporte del IVA que se ha generado en las facturas. Molina Juan Esteban se le ha vendido en enero y se le ha vendido en febrero. No más. Entonces, es una relación de IVA. O la relación de IVA resumido. Que es simplemente, pues, ya más resumido. Lo que se generó en el IVA en las ventas en enero y en febrero en general. Entonces, aquí lo tiene usted para que a la consulta de las facturas, de las notas crédito, de las notas de crédito, de las devoluciones. Todo, cualquiera de esos tributarios se puede ver en cualquiera de estos documentos. Listo. En cualquier mes o rango de meses. Y ya sea de cuentas por cobrar o de cuentas por pagar. Y pare de contar. Y esto, si usted quiere, lo puede exportar a Excel. Aquí está el botoncito de exportar. Que usted le da a exportar. Él viene y le genera el botón de descargar. Y descarga, pues, esa información en Excel. Si la quiere tener en Excel. En cada una de las pestañitas está. Ahí está exportar a Excel. En la relación de la retención resumido. La relación. Aquí está el exportar a Excel. Aquí está el exportar a Excel. Aquí está el exportar a Excel. Y acá también está el exportar a Excel. Listo. Entonces, todo esto son herramientas de análisis y consulta de información. Básicamente, para eso sirven. Yo les decía, pues, ya se mencionaban los módulos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se los muestro. Aquí están. Está, por ejemplo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Por eso no se los muestra ya directamente en el tablero. Yo puedo acceder aquí a cuentas por cobrar o aquí a cuentas por pagar. Y observen. Lo primero que encuentro cuando ingreso es la relación de ventas o de los documentos. Aquí están todos los documentos. Están las facturas. Están los recibos. Si yo no he hecho facturas, pues no me aparece nada. Si no he hecho recibos, no me aparece nada. Ni notas crédito, ni notas débito, ni evolución. Bueno, o sea, si no he hecho documentos, ahí no me aparece nada. En este mes de marzo no he hecho documentos. Pero si miramos, por ejemplo, febrero. En febrero tengo esta devolución. Vamos a ver qué facturas tenemos. En febrero tenemos estas facturas. Esto se puede consultar de cualquier año. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos en la aplicación web. Que es disponible en la información de todos los años. Entonces yo le digo, por ejemplo, no, es que muéstrame cómo fueron estos mismos meses, febrero, marzo, pero en el 2015. Y el sistema queda, se va y me hace ese filtro para él. 2015, estas fueron las ventajas en el 2015, entre enero y febrero. Y observen que aquí también aparece toda la parte tributaria. Le aparecen las retenciones, los reteívas, los reteícas, el total. Y aquí abajo los totales de cada columna. El subtotal, el impuesto, la retención, reteívas, reteíca y total. Ahí está pues toda la información. Yo les hablaba de que es importante generar la impresión de los documentos. Porque si yo desde aquí quiero, por ejemplo, ver un documento. Yo aquí tengo este botoncito del principio. Yo le doy clic a ese botón y el sistema, si esa factura se imprimió, me la muestra. A ver, cojamos otra. Por ejemplo, esta. 12.29. A ver, de las de este año, pues porque las otros depredados están como viejongas más bien. Entonces yo le doy clic a cualquiera de estas. Y el sistema me la carga, si se imprimió. Si no se imprimió, ahí no va a mostrar nada. Eh, no imprimieron pues ninguna de estas, hombre. Eh, y no imprimieron ninguna. Bueno, y está también este otro botoncito que hay aquí, que se llama ir al documento. Entonces yo una vez le puedo decir, lléveme a este documento. Y el sistema que hace, va ahí en otra pestañita, me carga ese documento. Observen lo que ahí está. Entonces yo puedo visualizar cómo se hizo ese documento. Quiero que miren una cosa muy bien. Que yo desde allá puedo cargar, por decir algo, el gerente está consultando. O el revisor fiscal, o el contador, cualquiera está revisando esa información. Y no puede grabar el documento. O sea, ahí lo tiene, pero no hay forma de modificarlo. O grabarlo, no tiene cómo. No le aparece ahí, no hay botón cargar, consultas, informes, pues no tiene nada más. Listo. Bueno. Me preguntaban ahorita, pues esto es relación de documentos simplemente. Entonces le puedo decir, ¿qué documentos? Por ejemplo, residuos de caja. ¿Qué residuos de caja se elaboraron en ese periodo? Solamente tengo uno. Bueno. O notas crédito, o notas débito. Me preguntaban que si se pueden imprimir, que si por aquí se pueden generar informes. Sí. Yo aquí tengo, por ejemplo, informes. Entonces tengo un primer informe que es de los documentos. ¿Cuáles son los documentos? Los documentos son esos. Son facturas, son notas débito, notas crédito, son residuos de caja. En fin. Yo le doy el periodo, por ejemplo, digamosle, de enero a marzo. Y le puedo decir, organícemelos por vendedor, por decir algo. ¿De qué? De las cuentas por cobrar del 2016. ¿Y qué documentos? Las facturas. Yo le digo, las facturas, imprimir. ¿Y qué va a hacer el sistema? Me va a generar esa información. O sea, me va a generar informes impresos, ordenados por vendedor. De las facturas. O sea, estoy viendo simplemente las ventas. Porque eso es lo que me sale a mí en las facturas. Las ventas, pues, que hicieron los vendedores. Entonces me aparece aquí el vendedor, por ejemplo, de Gloria Estela Marín. Estas fueron las facturas de Gloria Estela Marín. Total de Gloria Estela Marín, tanto. Vendedor 02, William Alberto Arango Muñetón. Estas fueron las facturas. Listo. Y estos son los totales. John Bernardo Cardona Correa Estela Marín. Estas fueron las facturas. Ahí están los totales. Listo. Y aquí está el total general. Este, por ejemplo, este informe, yo lo puedo mandar a imprimir. O sea, yo lo puedo grabar. Vean, aquí tengo un disquetecito para grabar. Aquí también lo tengo para descargarlo. Recuerden que yo estoy trabajando en una aplicación web. Entonces yo le tendría que decir, va, descargueme el archivo. Guárdemelo. Listo. Entonces es este mismo archivo, simplemente que me lo va a guardar. O le puedo decir aquí mismo, aguárdeme el archivo. Y él me saca aquí de donde lo quiere guardar. En descargas, guárdemelo. Y esto me queda en qué formato. Esto me queda en un formato PDF. PDF. Listo. Esa información me queda en un formato PDF. Que yo ya la puedo ir a visualizar. Vamos a verla, por ejemplo. Aquí en las descargas. Obsérvela. Movimiento variable PDF. Véalo, aquí está. Esto es un documento en PDF que yo lo puedo imprimir. O puedo hacer lo que necesite con él. Este es solamente de las facturas. Pero usted desde esa misma opción puede sacar no solamente facturas. Sino que puede sacar, si quiere, recibos. Puede sacar notas débito. Puede sacar notas crédito. O sea, desde esa misma opción. Usted puede sacar ahí en la impresión. En esa opción de informes. Puede sacar de los documentos que quiera. O de todos. Y todos son imprimibles. Si quiere, los puede enviar por email. O los puede descargar a su equipo. Bueno. Esa misma información. Vamos a decirle acá otra vez de enero a marzo. Esta misma información. Entonces. Se puede generar informes. Se puede imprimir. Esta opción de imprimir. Que ustedes van a encontrar en estos módulos de análisis. Es una opción que se llama. What you see is what you get. O sea, simplemente lo que usted ve. Es lo que usted obtiene. O sea, lo que usted tiene en la pantalla. Es lo que usted manda a imprimir. Yo le digo, por ejemplo, imprimir. Y el sistema que va a hacer. Me va a generar una pantalla con esa misma información. Así como está ya con los mismos campos. Con los totales aquí al final. Y que yo ya simplemente le digo imprimir. Selecciono la impresora en la que voy a imprimir. En este caso no tengo impresora. Entonces me lo genera en PDF. Y ahí está. Listo. Eso sería básicamente pues una opción de imprimir. Y si lo quiere también lo puede descargar y llevarlo a Excel. Que a la gente le gusta mucho trabajar en Excel. En toda esta herramienta usted va a encontrar esa opción de Excel. Ahí está también la opción. Este por ejemplo es de cartel en Excel. Yo lo quiero desde el movimiento. Entonces observe. Yo aquí puedo sacar el movimiento de cualquiera de los documentos de facturas, recibos, notas, débito, notas, crédito. De ese rango de meses exportadas. O por vendedor. O por centro de costos y maneja centro de costos. O por cliente. Entonces le va a sacar todas las facturas agrupadas por cliente. O por conceptos y maneja distintos centros de costos. También la puede sacar ahí agrupadita por conceptos. Es decir, maneja pues distintos conceptos. Acuérdense lo que les mencionaba yo de esos conceptos. Observen que yo ahí tengo por ejemplo. Conceptos de residuos de cada Banco Colombia. De salidas, de ajustes. En fin, ahí está todo por conceptos. O simplemente por vendedor. Que nos interesa saber cómo van las ventas por cada vendedor. También. Yo le digo por vendedor. Y él me coloca aquí los vendedores. ¿Qué le digo? Yo voy a exportarme esa información a Excel. Y el sistema se va. Me coge esa información de enero a marzo. Me la separa por vendedor. Me la organiza para poderla. Descargar en Excel. Entonces ya me la termina. Y ya le puedo decir aquí. Descargar el archivo. O se la puede enviar por email a alguien. Y le doy clic en este botón. Y el sistema observa en qué hace. Me descarga aquí los documentos. Vamos a abrir esa tabla. Entonces observen la que aquí me sale. Todos los documentos. El número de la factura. El nido. El nombre. La fecha. Documento por documento. El vendedor. De todos los documentos. De ese periodo de tiempo. Pero también está. Si yo quiero ver solo las facturas de Gloria Estela Marino. Entonces observe que el de una vez me lo trae. Filtradito. Estas son solo las de Gloria. Las de William. Entonces me trae solo las de William. De ese periodo. Las de Julio César. O las de John Bernardo. Las del que sea. Entonces observe que me las trae todas. En un solo librito. Eso me tiene toda la información. Listo. Entonces se puede enviar por e-mail. Si usted necesita enviárselo a alguien. Se utilizaría el mismo sistema de. Por decir algo de frontera de distribuciones. Para quien se lo vamos a mandar. Por ejemplo. Por ejemplo. Uno ya le puede llenar aquí toda la carreta. Que le quiera llenar. Pues esto ya es la carreta normal. Del correo electrónico. Entonces no pongamos la carreta bien. Cordial saludo. Te envío. Te envío la relación de facturas. De enero a marzo del año 2016. Como las ventas. Están bajando. Por decir algo. Yo simplemente le diría que enviar. ¿Qué haría el sistema? Se conecta a ese correo. Y hace todo el proceso del envío de la información. El email ha sido enviado a ese usuario. Aquí lo mismo que ayer que les decía yo. Si yo se lo quiero mandar a más usuarios. Yo simplemente le coloco comita. Y agrego los otros usuarios. Denme por ejemplo algunos de los correos nuevamente. Yo se los mando. Pues simplemente para probarlo. Para que ustedes vean cómo les llegaría ese informe. Para que vean cómo lo genera la aplicación. Que esos informes son muy buenos. Para uno analizar. Para uno mirar. Y así mismo genera los de cartera. Y todos los demás. Ahí los iremos mirando. Entonces si me regalan por ahí algún correo electrónico. De alguien que se lo pueda enviar. Pues es solo para que vayan viendo. Y ya esto para doña Sonia. La señora Estivas y Guacalet. Sí, efectivamente. Esos ya son. Ya son informes. En PDF. Que yo los puedo descargar. Que los puedo mirar. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Aquí por ejemplo. Me pasan un correo. Se lo voy a enviar a la usuaria. Que me lo acaba de pasar. A doña Vani. Pues como les digo. Esto es simplemente. Ustedes van viendo. Cómo se envía el informe. Y cómo le va a quedar allá el informe. Esto ahí lo va a volver a dar enviar. Pues vuelvo y me lo ven. Él ya tiene adjuntado aquí el archivo. Que nos va a mandar. Y simplemente. Lo manda de una. A los correos que se le hayan configurado. Y ya entonces. Si un gerente está lejos. O un revisor fiscal. Necesita ver. Ah. Demostrame las facturas. Cómo fueron las facturas de este mes. Uno simplemente haría ese proceso. Y se los podría mandar de una. Ya me dice que ya ha sido enviado. Y entonces. Le puede sacar una relación de facturas al contador. Y fund. Mandársela. De una. Ah. Es que. El revisor fiscal. Quiere ver esos documentos. Fund. Génereselo. Y mándeselo. De una. Que ahí le salen. Y se observaron. Por ejemplo. En la información que él nos generó. Ahí están todos los datos de la factura. Está el subtotal. Está el impuesto. Está el neto. Entonces. De ahí puede sacar él. Toda la información. Esto es por ejemplo. Cómo es envío de esos informes. En Excel. Y también tiene la opción del análisis. Este es el análisis de las ventas. Observe que aquí tenemos nuevamente el análisis de las ventas. Cómo lo veníamos viendo. De enero a marzo. Cómo ha sido. Se puede exportar a Excel también. Se puede imprimir. Si le digo imprimir. Este es el modo. What you see is what you get. Obsérvelo. Se puede ver el total por vendedor. Esto es de cualquier año. También se puede imprimir el informe. Se puede llevar a Excel. El total por concepto. El total por cliente. Perdón. Por producto. Por cliente. Entonces observe. Que ahí está pues mucha información para uno consultar. Para uno revisar. Para uno analizar. O sea. Eso es lo que provee la herramienta. Que la herramienta no es simplemente. Un programa para facturar. Pues es que. Como les decía. Eso es una factura. La hago en Excel. Pero si te después. A pulir. A filtrar información. A sacar todo esto. Ahí es donde va. Pues como el. Como todo el. Como todo el conglomerado de información. No. Pues en ese que le generé. Sí. Pero si usted observa. Aquí están todos los datos. Está retención. Retediva. Retedica. Total. Ahí están todos pues. Está la retención. Retediva. Retedica. Aparte de eso están pues los. Los de impuestos. Por aquí están los reportes de impuestos. Más adelante. Es que esto es solamente. El principio. Aquí están los impuestos. Entonces. Desde aquí podemos generar los impuestos. Y los podemos mirar. También generarlos. Exportarlos en Excel. Enviarlos. Pues ya vamos viendo. Esas otras opciones. Esto es solamente el movimiento. Que me tocó sacarlo pues de enero a marzo. Porque casi no tengo movimiento. Y estos son pues como opciones que tienen ahí. Ya viene por ejemplo el groso del dolor de cabeza de las empresas. Que es esto. Que es la cartera. Entonces observe que cartera. También la tenemos ahí. Hay una cosa que se me olvidaba. Aquí en detallado. Antes de que se me olvide. Pues que para ir finalizando esta parte del detallado. Yo aquí tengo de una vez la información de las ventas. Y si necesito ver las compras. También puedo ver las compras. Aquí está cuentas por cobrar. O cuentas por pagar. Entonces yo le doy cuentas por pagar. Y ya no me va a mostrar las ventas. Sino las compras que se han hecho. ¿Listo? ¿En qué año? El año que usted le diga. Digámosle 2015. Que creo que allá si hay compras. Pues estos son daticos de prueba. Entonces yo le digo por ejemplo 2015. Él viene y me muestra las compras que he hecho. O también las ventas. O sea yo muy fácilmente tengo desde aquí acceso. A toda la información. De cualquier rango de meses. De cualquier año. De cualquier documento. Viene por ejemplo la cartera. Entonces yo entro. Mira que yo les estaba mostrando ahora aquí lo de ver las facturas. Que estas no están impresas. Claro. Como las va a mostrar si no están impresas. Bueno. Y un detallito que me olvidé de mostrarles. Aquí está detallada la información factura por factura. Si yo me ubico sobre cualquiera de los documentos. El sistema en una ventanita adicional me carga los productos que se facturaron en esa factura. Pues en esta ventanita que dice cargando datos. Él ahí me cargaría a mí los productos que se facturaron en esa factura en específico. Sobre la que yo esté ubicado con el mouse. Pues uno se va moviendo ahí. Este equipito está lentico. Pero ahí se podría ver esa información. De cualquier mes y de cualquier año. También. Y todo esto se puede sacar agrupado. Ojo con esto que es importante para que lo tengan en cuenta. También fue el consecutivo de las ventas. Anuladas. Pues vea. Las ventas anuladas. Esa. Se podría sacar. No. Pues las ventas anuladas. Se podría mirar por acá mismo. Espérenme a que terminemos de ver los demás informes. Más que por clientes. Se podría ver por acá. Pero entonces quiero terminarles este pedacito de detallado. Esto cuenta con una aplicación. Con una herramienta muy importante. Y es esta del filtro. Si usted necesita localizar una factura. Entonces yo necesito localizar la factura de 12.30. Yo no tengo que buscar en todo el listado. Sino que yo puedo hacer uso de estos filtros. Entonces yo necesito buscar un NID. Todas las facturas de un NID. Entonces ojo. Si yo necesito ver la información. Por ejemplo. Las facturas de un NID específicamente. Entonces yo le digo por ejemplo. El NID 900. 900. 900. Raya 9. Entonces el sistema viene y me filtra solo las facturas de ese cliente. Observen que aquí que ya hay más poquita información. Y así me genera el preview. Pues con los productos que se vendieron en uno de esos documentos. Entonces yo puedo ir filtrando así. Si no me sé el NID. Pues es que dirán. Ah, pero es que no. Para aprenderse el NID de todos los clientes. No hay problema. Si no se sabe el NID. También lo puede consultar por el nombre. Digamos Science. Y Science le filtra aquí la información de Science. Eso es lo que se le ha vendido a Science en este periodo de tiempo. Se puede filtrar por vendedor. Entonces si usted necesita. Ah, pero es que yo necesito son las ventas por vendedor. Entonces usted también puede desde aquí filtrar por vendedor. Digamos Jaime. Entonces usted desde aquí puede filtrar por vendedor. Ahí están. Y si yo necesito eso impreso. Con cualquiera de los filtros que le ponga. Yo aquí tengo el botoncito de imprimir. Y el sistema, observen. Como esto es un What you see is what you get. El sistema que me genera. Me va a generar la impresión de ese informe. Que tengo ahí en la pantalla. Pues de lo que tengo ahí específicamente. Que son solamente esas facturitas. Esperemos a que lo genere. Eh, pero se puso. Fue lento, lento, lento. A ver, yo cierro cositas. A ver si me. Si vuelve y me arranca bien en forma. Eh, que tengo tantas coabiertas que ni para aquí. Pero bueno, ahí pues como para que ustedes lo vayan mirando allá. Pero adicional a eso. Para que yo lo puedo filtrar desde aquí. Yo también puedo filtrar por valores. Yo puedo filtrar las facturas de un día. Las facturas que se hicieron en X día dentro de la compañía. Usted las puede filtrar por la fecha. Usted le coloca la fecha del día. Que quiere ver la información. Y ahí las filtra por el día. Espérenme que es que. Lento, lento se puso. Por ejemplo. Vamos a ponerlo desde enero hasta marzo. Entonces la gente que me dice. Ay, yo como veo las facturas que se hicieron determinado. Y entonces yo le puedo decir aquí. Por ejemplo. Vea. 2016. 2016-02-01. Entonces yo aquí tengo todas las facturas del primero de febrero. Y lo puedo mandar a imprimir así. Observen. Y me salen que todas las facturas del primero de enero. Con los totales. Con todo. Eso sí son por ejemplo las facturas de un día. Si yo las quiero agrupadas. O sea, este listado lo quiero agrupado. Ustedes también le pueden decir aquí. Agrúpeme por vendedor. Entonces el sistema en el mismo listado. Me hace la agrupación por vendedor. Ahí están las facturas de Gloria Estela Marín. Las de John Bernardo Cardona. Las de William Alberto Arango Muñetón. De ese periodo de tiempo. O yo le digo. No, es que no las quiero agrupadas por vendedores. Sino por centro de costos. Entonces si usted maneja distintos centros de costos. El sistema también le filtra por centro de costos. Observen que ahí están. O si le dicen. No, pero es que filtrenlas por cliente. También le agrupa todas las facturas. De ese mes o de ese periodo. Por cliente. Y si lo manda a imprimir. Por ejemplo. Con el botoncito que hay arriba de imprimir. ¿Qué hace el sistema? Le genera un informe para impresión. Con esa misma información que hay ahí. Entonces observe. Las ventas por cliente. Separaditas por cliente. Todas las facturas. Una por una. Esto es una relación de ventas. Detallada por cliente. Listo. Entonces eso tiene múltiples combinaciones. Para que uno vaya extractando. O generando. La información que requiera. Dentro de sus empresas. Es bueno que le vayan dando una miradita. A todas esas. A todos esos detallitos. Y ya. Listo. Vamos a dejar entonces por hoy ahí. Continuamos el lunes. Dios mediante. Ya vamos para otra semanita de clases. Espero que les haya gustado esta parte de los análisis. Es muy bacano. Porque uno con lo que más entretiene es analizando información. O sea mirando que hay. Que se puede sacar. Que se puede mirar. Que le sirve al gerente. Porque es que una cosa es un gerente. Que usted todo el día. Vea. Niña. Sáqueme este informe. Niña. Sáqueme este informe. Y uno con 300 facturas para digitar. Y él vea. Niña. Sáqueme este informe. Cuatro carros parados. Para salir a despachar mercancía. Y uno sacando de un informe. Al revisor fiscal. Para que mire unas facturas. Tranquilo. Vea. Entre aquí. Que ahí están. Fun. Entre por esta dirección. Ahí están los listados. Sáquelo. Y listo. Alguien me preguntó. En estos días. Si ya estaba listo. Solo el módulo de consulta. Le cuento. Que ya se le está trabajando. Solo al módulo de consulta. Que sería un módulo de consulta. Para el contador. Por ejemplo. O para el revisor fiscal. O para el. Para el gerente. Pues que no entre a nada más. Y no solamente a consultar. Ya se le está trabajando. A esa parte. De ese. De ese. Usuario especial. De la aplicación. Bueno. Mis hijas. Queridas. Por hoy. Vamos a dejar ahí. Continuaremos entonces. El lunes. Dios mediante. Con los demás temitas. Que vamos a ir observando. Dentro del taller. Listo. Les deseo. Un muy feliz fin de semana. A todos. Que descansen. Y hablaremos entonces. Dios mediante. Lunes próximo. Les deseo. Sí. Y ya está. Muy buenas tardes para la señora Vane Fernández, para todas entonces una muy feliz tarde y les agradezco mucho por haber asistido el día de hoy. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.